En China han logrado contener también el virus que la gente está volviendo a su vida normal y obviamente no me iba a quedar yo encerrado también he salido aquí a mostrarles cómo está la ciudad de Yiwu en un lado que es muy famoso no sé cómo es el nombre pero me ha llamado mucho la atención que es una montaña llena de flores Estamos cerca de lo que es el festival de Sakura en Japón pero aquí también en China tienen bastantes bastantes festivales usualmente en China les encanta lo que es ir a las montañas las flores y la comida obviamente que aquí también hay bastante bastante comida que siempre venden así que vamos a ver algo de lo que hay acá para comer esto que ven es el famoso tofu negro que tiene solar saso único acá en China yo una vez he comido la verdad tiene un olor fuerte pero sabe bien si lo consumes como un picante si tú eres vegano te recomiendo esta salchicha que es buenísima esta está hecha a base de una semilla algo así de una flor esto sí es buenísima esto es de los árboles como podríamos decir como su gelatina de los árboles no tiene sabor pero acá se la consume pero vamos a pasar por eso no sé qué es pero es verde así que que no me animo a probarlo hay cosas que es mejor no animarse en la vida vivo ya en China 10 años y hay muchísimas cosas que no he consumido todavía creo que ni una vida me alcanzaría para probar todas las cosas que tiene China con precios haber manejado solamente una hora por venir a grabar flores acá en China es algo muy normal aquí en China pero para mí no, no, no lo es esta es la ruta que puede seguir pues si por acá o pues si por allá así que vamos a seguir por el que está más planito estas son las flores creo que las mismas que el festival Shakura así que vamos a seguir Gracias por ver el video.